¿Qué es la estrategia preferida? Los descarriladores son tendencias de cada tipo que están determinadas por su estrategia preferida, por su manera de mirar el mundo y de enfrentarlo. Y bajo estrés, esto genera tendencias que hacen que se salga del camino hacia el buen desempeño, descarrilándolo. En el caso del tipo 8, cuya estrategia preferida es el esfuerzo por sentirse poderoso, alguno de los descarriladores es la volatilidad y tendencia a abrumar a los demás. Tienden a acosar a otras personas a través de la ira o de la intensidad de sus opiniones. Pueden ser agresivos a la hora de cumplir con sus planes y concentrarse en las tareas, a veces a expensas de los sentimientos. No logran dimensionar cuán fuertes son y cómo eso puede abrumar a los demás. En la misma línea, pueden tener una tendencia al bullying, con acoso verbal, a veces como por diversión y a veces como una muestra de amor, de amor con mano dura. Quieren ayudar a los demás, pero les aparece de una manera que el resto se siente que están siendo acosados. También lejos en contra, creen que siempre tienen la razón. Muestran una arrogancia y renuencia a escuchar la opinión de los demás. Creen que ellos la tienen y no están dispuestos a escuchar distintos puntos de vista. Para sentirse poderosos, necesitan sentirse que son siempre el jefe. Estar al mando es una necesidad abrumadora de tener el control y de sentirse en dicha posición. Tienen también una tendencia a ser como el elefante en la cristalería. Que cualquier movimiento que hagan, por pequeño que sea, tiene un impacto y quede a algo, produce un daño. No es necesariamente su intención, pero se mueven un poco y la cola del elefante o las orejas del elefante pasan a llevar algo y lo rompen. Y por último, les juegan contra su impaciencia e impulsividad. Tienen una tendencia a negarse a demorar la toma de decisiones, empezar pronto y desear que los demás sigan ese mismo ritmo que ellos están llevando.